Indicar a los que están en las calles de la misma manera, en plena alerta roja y bajo cualquier tipo de situación problemática que pudiera generar, aquí nos encontramos. Un saludo a todos los colectivos, al colectivo No a la Impunidad, al colectivo Plas de la Dignité, el colectivo El Derecho de Vivir en Paz y que les habla que hace parte del colectivo Arriba a los que luchan. Bueno, agradecer su presencia, como lo dijimos en nuestra invitación, el micrófono está abierto para quien desee expresarse. En un ratito más también, Colectiva Tribu, que hace parte de esta invitación, se me había olvidado mencionarnos, vamos a mostrar una pequeña intervención justamente dedicada a todos los que siguen en la calle. Dejo el micrófono por si alguien quiere leer algún comunicado, decir algún saludo, está completamente abierto y dispuesto para escuchar. Don Arturo, ¿se anima? Don Arturo, bueno, escribió un comunicado que como colectivos bien chilenos que somos estimadores, leímos y en su mayoría, no digo en su totalidad, por supuesto, porque todos individuos y sabemos y respetamos cada uno de los espacios individuales, cada una de las posturas, ni una contradice a la otra, sino que la idea es sumar todos hacia el mismo lado y dejar los egos de lado. Sin embargo, de todo lo que pudimos leer es la que nos hacía un poquito más de sentido, ¿no? Así que, bueno, le dejamos aquí el saludo a don Arturo del colectivo No a la Impunidad. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, un saludo a todos los compañeros, compañeras, compañeres chilenos en Montreal. O sea, de paso, después de larga data, aquí residiendo en tierras lejanas, pero no olvidando su compromiso con el pueblo chileno, más aún hoy, en el cual comienza a escribir nuevas páginas en su historia. Tomando las palabras de algunos compañeros en Chile, me permito dirigirme a ustedes, comenzar a leer este comunicado que hemos preparado, que dice Este 18 de octubre conmemoramos un día histórico, el día de inicio de la refundación de Nuevo Chile, el 18 de octubre del 2019, el pueblo dijo Basta, basta de soportar tanto abuso, miseria, injusticia y violencia. Y toda la ira contenida ante la injusticia y el menosprecio de la élite política desbordó las calles y los muros de contención que la clase adinerada y sus representantes políticos de la derecha y hasta la izquierda habían construido desde la dictadura. Quiero dejar el segundo párrafo a cualquier compañera que quiera leer. La revuelta popular asumió miles de formas de lucha y de protesta, encendiendo la esperanza de tener una vida digna y una sociedad más justa, fraternal e igualitaria. El pueblo chileno que continúa movilizándose no quiere ya más un país hecho a la medida y al gusto de unos pocos, sostenido por la constitución de Pinochet y Lagos. Trempranamente y pasada la sorpresa, el gobierno de Piñera y toda la élite política comprendieron que esta gigantesca ola de movilización y de protesta popular podía hundir al gobierno, a todo ese sistema político y económico que desde Pinochet y los gobiernos de Erwin, Frey, Lagos, Bachelet y Piñera habían construido y sustentado. Su primera respuesta fue reprimir a sangre y fuego y luego buscar una salida política que les permitiera ganar tiempo para evitar el derrumbe del modelo, arrastrando también a toda la clase política. En noviembre de madrugada, la clase política ofreció al pueblo chileno un acuerdo de un pacto de compromiso para llamar a plebiscito a fin de establecer al pueblo chileno perdón, en noviembre de madrugada, la clase política ofreció al pueblo chileno el acuerdo de un pacto de compromiso para llamar a plebiscito a fin de establecer una nueva constitución o continuar con la actual. La élite política, para proteger sus privilegios y el modelo económico impuso las reglas de participación en este proceso constitucional. Los partidos políticos tendrán todas las ventajas para elegir a sus militantes como miembros constituyentes y con la restricción de los dos tercios de los votos para aprobar las leyes. Podrían redactar una nueva constitución que no cambiará nada fundamental de la actual. De esa manera, la clase dominante, ayudados luego por la pandemia pudo contener, controlar y someter al pueblo. El pueblo chileno podrá este 25 de octubre, a través de su voto exigir una nueva constitución pero nada ni nadie le puede asegurar que sus demandas y derechos serán incluidos en esta nueva constitución y sentir que su sacrificio y lucha no ha sido en vano. Creemos firmemente que solo una nueva asamblea constituyente surgida desde el pueblo sería garante de aquello. No basta con votar para recuperar la dignidad. La movilización popular deberá continuar su marcha. Hoy rondimos homenaje a las organizaciones sociales con su lucha y consecuencia que sembraron la semilla de la rebeldía y mostraron el camino. A esas 36 personas asesinadas en las calles de Chile por las fuerzas represivas. A las casi 400 personas que enseguecieron los perdigones policiales y a los más de 4.500 chilenos que fueron heridos por balas y golpeados por el ejército y la policía chilena. Nuestro fraternal abrazo y homenaje a los prisioneros políticos mapuche y a los casi 500 prisioneros políticos de la revuelta. Hoy rehenes del gobierno terrorista de Piñera y la complicidad de la clase política que calla y se suma a la condena de la rebeldía popular. Nuestro respeto y reconocimiento a quienes hicieron posible este momento de recuperación de nuestra dignidad y el que pueda ser posible la refundación de Chile. Sin justicia no habrá paz, no la impunidad, libertad de los presos políticos mapuche de la revuelta popular. Muchas gracias. Dejo ahora a Nicarán, que hace parte de nuestro colectivo Arriba a los que luchan. Y va a leer un comunicado. Y también les puedo pedir si podemos mantener la distanciación social porque está la policía mirándonos. ¡Gracias! 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 J'aimerais vous lire un communiqué qui a été écrit par le collectif Arriba Lurkelucha en français. Donc, Montréal, le 18 octobre 2020. Un an après le soulèvement populaire au Chili, nous nous retrouvons encore ici une fois autoconvoqués. Cette journée est synonyme de joie populaire. C'est vrai, puisque ça a été des années de silence. Nous sommes passés d'une dictature sanguinaire au syndrome de Stockholm, où notre bourreau nous avait convaincus d'être la panacée latino-américaine et où nous avons toujours italé cette arrogance orgueilleuse d'être les meilleurs. Mais de quoi ? Nous ne le savons toujours pas. Mais ce modèle, peu à peu, a commencé à s'effondrer et il est devenu insoutenable. Nous savons déjà les injustices auxquelles on a été soumis pendant des années. Nous savons que la caste politique indistintement nous a déçus. L'amour de l'argent et du pouvoir ont régné sur tout le reste. Nous avons été plusieurs générations à pressentir que les choses allaient mal. On savait ce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas comment changer la situation. Le modèle nous faisait voir impossible. Plusieurs fois, nous avons protesté dans la rue. D'autres fois, on a fini dans de fausses commissions de dialogue. Et même, on continuait à croire et à espérer qu'arrive ce quelqu'un. Ce quelqu'un qui allait nous représenter. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Ça a été pire, car les inégalités se sont intensifiées. Nous avons appris à être considérés comme des clients des besoins de base. Nous avons appris à ne pas tomber malade pour ne pas mourir en essayant d'être vu par un médecin. Nous avons appris à investir en éducation, car l'accès à une éducation de qualité est une utopie depuis longtemps. Nous avons aussi appris à survivre dans l'endettement et ainsi obtenir une carte de crédit pour payer une autre carte de crédit. On a appris et normalisé cette réalité où l'injustice est devenue loi et l'inégalité est devenue reine. Toutefois, les étudiantes et étudiants du secondaire, celles et ceux qui n'avaient rien à perdre, ont été capables de sauter ce tourniquet dans le métro il y a plus d'un an. Et ainsi nous dire que ce n'était pas à cause de 30 pesées d'os sur le biais qu'ils nous faisaient, mais bien pour 30 ans d'abus. À ce moment-là, l'ancienne arrogance que notre bureau nous a léguée et la supériorité morale dit « Tu n'étais pas né à cette époque dont tu ne peux pas opiner » a pris fin. Car c'est vrai qu'ils n'étaient pas encore nés, mais ils ont su nous inviter à sortir tous ensemble dans les rues une fois pour toutes et exiger notre dignité. Nous ne croyons plus aux nouvelles et aux journaux qui nous répétaient pendant des années que ceux qui sortaient dans la rue pour manifester étaient des personnes violentes et qu'il fallait les condamner. Non. Pour la première fois, nous étions tous encagoulés qui exigeaient le minimum, la dignité. Nous n'avons pas cru leur montage de toujours. Des frères et des sœurs sont morts dans le soulèvement, abattus par la police et des militaires. Mais cela nous a donné plus de force. Ils nous incarcèrent et demandent des années de prison pour des délits que nous savons qui n'existent pas. Mais ils détiennent toujours le pouvoir et ça nous consomme le fait de savoir qu'ils vont bientôt perdre. On n'a rien à perdre, ni leur pandémie, ni leur montage, ni leur persécution nous fera donner un pas en arrière. Aujourd'hui, cela ne concerne ni les partis politiques ni les élections. Aujourd'hui, cela concerne les gars et les filles qui étaient en première ligne. À celles et ceux qui ont décidé tellement de chandelles, de paroles, de vers et de chansons. À celles et ceux qui sont en prison et que l'on refuse d'oublier. Aux mutilés, aux blessés, aux violés, aux heurtés, battus par la police. À ceux qui sont morts de faim à cause de l'inégalité accrues par la pandémie. À celles et ceux qui ont été oubliés du cinéma. À celles et ceux qui peuvent rentrer dans cette très longue liste et qui, possiblement, ne voteront pas. Nous ne les condamnons pas pour ça. Nous les applaudissons et nous portons un toast pour eux. Car le chemin continue. Il est nécessaire de continuer à approfondir les organisations de base. Dans chaque action solidaire. Dans les associations de quartier. Dans les centres étudiants et syndicats. Dans les subpopulaires. Et dans tous les espaces qui continuent, jour à jour, à se battre pour que ce système puisse modifier pour nous et par nous. Et si les grandes avenues ne s'ouvrent pas. Nous savons que vous allez être là pour les ouvrir. Toi. Pour moi. Pour toutes et tous nos camarades. Collectif Maroc et Lucha. Applaudissements. 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 una nueva Constitución, que repudie la vieja Constitución anti-peuple del gobierno Pinochet. Alguer la violencia de Estado, desde más de un año contra el pueblo chileno, con las arrestaciones, las centenas de personas malas en los ojos, que han perdido un oio, las agresas lacrymogénes y las intimidaciones, el pueblo chileno ha mantenido el capo, porque quiere terminar con los vestidos de la crueldad de Pinochet, que se quedan hasta ahora en la Constitución del país. Desde un año, todos hemos hecho nuestro deber y pris nuestra responsabilidad social de defender el derecho del pueblo chileno de decidir su destino. A la vez del plébiscito nacional, demandando al pueblo si él quiere una nueva Constitución, o no, el 25 octubre próximo, nos somos de todo el corazón de esos y de ellos que se están batidos y que se batan por la creación de una Asamblea Constitución composada de ciudadanos habilidos a redigir sus propias nuevas Constitución y que mène campaña para una victoria del sí. La campaña es la más difícil en las condiciones de la pandemia que fraude duramente el Chile, pero la déterminación del pueblo chileno para un Chile moderno y que defiende los derechos de todos y todas no puede que avancer. Una pensión muy sincera para nuestro camarada Miguel Céspedo-Spinio, que nos ha quittés de la COVID-19, que desde el año pasado ha sido de todas las acciones en apoyo a su pueblo chéry. ¡Feliz succés al reférendum! ¡Vive la lucha del pueblo chileno en su lucha por la justicia y la paz! ¡Feliz succés al reférendum! ¡Feliz succés al reférendum!